Mayer Candelo habla tras lograr su primera victoria tras 11 fechas en el campeonato Ese sería lo que le dará el nuevo inversionista para saldar un poco la deuda que tiene el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con la conferencia de rueda de prensa que estuvo Mayer Candelo y Jorge Caldera Eso fue lo mejor que dijo Fue la motivación, la alegría que tuvo lo que permitió que se liberara la presión Son 8 o 9 meses sin competir como siempre lo hace el Deportivo Cali Hubo seguridad, tranquilidad que permitió que el Deportivo Cali se vea mejor Aquí nunca ha habido misterio, fue un error que cometimos, no tenemos que escondernos nada El talento de Teo Zumaia, lo que le ha dado al fútbol Afortunadamente lo que vivimos adentro es bueno, en nuestra interna el trato de respeto y amor Hicimos línea de 3 para tener mala pelota, no para defender, destacar la confianza y las ganas que tuvimos para buscar el partido Eso dijo José Caldera y Mayer Candelo en ruedas de prensa Y además se habló de, además se dijo de que Teo Flo Gutiérrez fue escogido como el mejor jugador del partido Bueno gente, Deportivo Cali, la idea de negocio que, que, que hará con el estadio Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, viene un inversionista de Inglaterra y dice que Van a dar 20 millones de dólares para el Deportivo Cali Y si, hace días se reunieron con el Fondo de Inversión de Inglés el presidente del Deportivo Cali En las últimas horas podría quedar definido el tema de la inversión económica para el Deportivo Cali Con una firma inglesa, se ha venido trabajando desde el presidente Caicedo para esa firma Y un préstamo de 15, 20 millones de dólares En la negociación, los ingleses no van a ser involucrados en el nombre del estadio O sea, que se seguirá llamando Palma Seca El tema del nombre del estadio, como te contaba hace meses que decía Coca-Cola está listo Pero ahora, no llegó tampoco la Coca-Cola Y esto dijo el presidente del Deportivo Cali que manifestó Quiero acabar las deudas y empezar a salir a flote Es un préstamo con garantía Ya vieron el estadio, ya vieron la sede No voy a hipotecar nada La cantera del Deportivo Cali se valora más de 40 millones de dólares ¿Tú qué opinas con esta inversión? Que la cantera del Deportivo Cali son 20 millones Si lo miramos ahora son casi 140, 150 mil millones de pesos Y si, hace meses se habló de que la deudas está casi rondando los 100 mil millones ¿Tú qué opinas de eso? Y pues, ¿tú qué opinas? Si llegas la inversión y te gustaría que cambien el nombre del estadio, ¿no? Todo esto y mucho más te lo leo en los comentarios Pues bueno gente, con esto hemos concluido las noticias Por el día de hoy no olvides como siempre like, comentario, suscripción, seguidme en todas mis redes sociales como siempre Todos los links en la parte de abajo en la descripción No olvides como siempre darle a la campanita para que YouTube te esté notificando cuando yo esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora mismo No olvides suscribirte, así me llevarías para llegar a los 3 mil seguidores Al 31 de diciembre, 3 mil seguidores Yo me despido por el día de hoy, nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!